Bienvenido a la guía de Create. Hoy te voy a estar enseñando desde lo más básico hasta lo más complejo de este maravilloso mod. Con respecto a la generación del mundo, el mod Create nos va a agregar dos nuevos materiales, el Copper y el Zinc. También nos va a agregar un crafteo que hace uso del Andesita, que es un material de Minecraft Vanilla. Con estos tres materiales vamos a poder obtener la Andesita, el lingote Andesita mejor dicho, los lingotes de cobre y los lingotes Zinc. Estos tres materiales son los materiales primarios con los que vamos a realizar nuestros primeros crafteos de este mod. Por otro lado tenemos el Brass o el Latón. Este material lo vamos a obtener a partir del cobre y del Zinc. Es un material que se utiliza en bastantes crafteos. Por último tenemos el componente cromático, que es uno de los materiales más avanzados de todo el juego, del cual vamos a poder obtener el lingote oscuro o el lingote radiante. Para comenzar con este mod vamos a necesitar hacer una de nuestras primeras fuentes de energía. Hay cuatro tipos de fuentes de energía que vamos a estar viendo en este video. La primera y la más básica que vamos a ver es la rueda de agua. El crafteo de la rueda de agua es el siguiente. Utiliza slabs de madera, utiliza un engranaje grande, que el engranaje grande se hace con madera, botones y un lingote Andesita. El lingote Andesita se hace con bloques de Andesita como tal y pepitas de hierro o también pueden ser pepitas de zinc. Una vez tenemos nuestras ruedas de agua, lo que vamos a necesitar hacer es ponerlas en funcionamiento. Como ven yo acá tengo una estructura para que vean cómo es la manera correcta de utilizar el agua para que la rueda funcione de manera eficiente. Lo que vemos ahora que me está mostrando en pantalla el mod, esto de S3 Capacity, 256S Google. Estas estadísticas son gracias a los lentes de ingeniero, que bueno los tengo colocados. Son bastante importantes así que ahora vamos a ver cómo se hacen también. Y lo que quiero que vean es lo siguiente. En este caso la rueda está funcionando de manera correcta. Quiero que vean lo que pasa si yo no respeto esta forma de C utilizando el agua. Si yo por ejemplo coloco el agua acá, aparte de que la rueda va a girar más lento, como ven me está generando 160 SU. Las SU son, es la medida, es la unidad que nos agrega este mod. Para que nosotros sepamos cuál es la capacidad de generar energía de nuestras fuentes de energía. En este caso la energía rotativa, en el caso de la rueda de agua. Como ven si yo coloco el agua de manera correcta, que sería respetando esta forma de C en la que el agua va hacia un lado y después pasa por abajo la rueda. Me genera en el vez de 160, me genera 256. Entonces de esta forma ustedes van a poder poner en funcionamiento óptimo sus ruedas de agua. Una vez teniendo nuestras ruedas de agua en funcionamiento, vamos a necesitar alguna manera de transportar la energía generada por nuestras ruedas, en este caso, hacia las máquinas. Para eso vamos a utilizar shafts. En este caso los shafts se hacen con lingotes de andesita. Estos shafts son básicamente ejes que los vamos a conectar, en este caso, a nuestra fuente de energía. Y lógicamente, en este caso, la rueda de agua va a transferir la energía cinética a nuestro eje y de nuestro eje se va a transferir a nuestra máquina que coloquemos. Otra forma que tenemos de redireccionar esta energía son las gearboxes, que el crafteo es el siguiente. Como ven, usa andesita casing, que se hace con lingotes de andesita y madera. Hasta ahora, todos los materiales que venimos viendo son andesita y madera, son bastante sencillos de hacer. Y tenemos dos, tenemos la gearbox común y la gearbox vertical. Estas nos van a permitir redireccionar nuestros ejes hacia nuestras máquinas de manera eficiente. Antes de continuar con nuestra primera máquina, vamos a hablar un poco sobre el concepto de velocidad en este mod. Cada fuente de energía genera determinada velocidad. En este caso, la rueda de agua tiene determinada velocidad. Y ya vamos a ver que en otras fuentes, como un molino, la velocidad de rotación que vamos a recibir es mucho menor. La velocidad a la que gira, a la que funciona, mejor dicho, nuestro sistema, es independiente del tema de las unidades de estrés. Es algo por separado. ¿Para qué nos va a importar la velocidad de rotación de nuestro sistema? Nos va a importar a la hora de que utilicemos determinadas máquinas. Hay máquinas, por ejemplo, el mixer, que es como una mezcladora gigante, que va a necesitar determinada velocidad para funcionar. Entonces, nosotros tenemos que saber una manera de poder ver la velocidad y de poder manipularla. Para eso, vamos a tener el speedometer, que es un medidor que nos va a mostrar la velocidad de nuestro sistema. Se hace de la siguiente manera. Como ven, bastante simple el crafteo. Una vez que tenemos este medidor, para ver la velocidad de nuestro sistema, lo que vamos a hacer es simplemente conectarlo a través de un eje. Lo pueden conectar, en este caso a la rueda, lo pueden conectar directamente, o bueno, colocar un eje y conectarlo. Funciona de la misma manera. Como ven, si yo miro hacia el medidor, siempre utilizando los lentes de ingeniero, me va a mostrar la velocidad actual de mi sistema. En el caso de la rueda de agua, es de 16 revoluciones por minuto. Para poder aumentar la velocidad de giro de mi sistema, voy a hacer uso de los engranajes. Como ya vimos, tenemos el engranaje pequeño y el engranaje grande. ¿Cómo hago para aumentar la velocidad del sistema? Lo que voy a hacer es, a alguno de los ejes de mi sistema, le voy a conectar un engranaje grande. Y en alguna de las esquinas, le voy a colocar un engranaje pequeño. Como ven, este eje de acá, está girando ligeramente más rápido que este eje que está acá. Para ver eso, para comprobarlo, le vamos a conectar un medidor. Y como ven, efectivamente, si yo miro al medidor, me va a mostrar que, a diferencia del medidor que está conectado acá atrás, la velocidad, en este caso, es de 32 RPM. Se acaba de duplicar la velocidad. Para que se entienda más fácil el concepto este de los engranajes, lo podemos relacionar, por ejemplo, con el funcionamiento de una bicicleta. En una bicicleta tenemos el plato delantero, que es un plato grande, y en la parte trasera tenemos el piñón, que es como un plato más pequeño. Si utilizamos un plato grande y un piñón pequeño, lógicamente aumentamos la cadencia y el pedaleo en la bicicleta es más liviano. En este caso, bueno, es exactamente lo mismo. Y si queremos seguir aumentando la velocidad de nuestro sistema, simplemente repetimos el proceso, ¿no? Agregamos un engranaje grande al último engranaje pequeño, y le agregamos, le podemos agregar acá otro engranaje pequeño, y si yo ahora coloco un medidor, pasamos de tener 32, el que estaba colocado acá, ¿no? 16, 32, y ahora tenemos 64 RPM. Si repito el mismo proceso, voy a obtener más velocidad, ¿sí? Una vez sabiendo el concepto de velocidad, vamos a ver nuestra primera máquina, que en este caso es la prensa mecánica. Como ven, este es el crafteo de la prensa mecánica. Como ven, nada nuevo, andesita, madera, bastante básico el crafteo. Esta máquina nos va a ayudar a hacer placas con los lingotes, y bueno, para colocarla en funcionamiento, lógicamente vamos a utilizar ejes, y vamos a conectar nuestra máquina. Como ven, la máquina por ambos lados tiene estos huequitos, huequitos, que es por donde va a ser la conexión el eje, y bueno, en este caso la rueda va a transmitir la energía rotativa a la máquina. Ya vamos a ver que hay máquinas que cambian un poco y utilizan engranajes para recibir su energía. En este caso, bueno, funciona con un eje. Esta máquina funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a utilizar lingotes, los vamos a colocar por la parte inferior de la máquina, la máquina va a bajar, y va a convertir el lingote en placas del respectivo lingote. En este caso, bueno, una lámina de cobre. Antes de continuar, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta con estas máquinas. Como ven, si yo miro la máquina, obtengo determinada información. En este caso, bueno, lógicamente tengo puestos los lentes de ingeniero, y me está dando la información de que esta máquina está consumiendo 128 stress units de nuestro sistema. Como ya sabemos, la rueda genera 256, y la máquina utiliza 128. En este caso, digamos que el cálculo del consumo de la máquina es bastante fácil. Si yo, por ejemplo, ahora coloco otra máquina, sé que 128 más 128 es 256. Y si coloco una tercera, creo que ya saben que es lo que va a suceder. Si coloco una tercera, superé la capacidad de mi sistema, y como ven, me sale un cartel y mi sistema deja de funcionar. El cartel dice que podemos hacer dos cosas. Aumentar la potencia de nuestro sistema, colocando una rueda más, o disminuir la velocidad de nuestro sistema para que el consumo de la máquina sea menor. Como ya les dije, en este caso, el cálculo que se hace es simple, pero, ¿qué pasa cuando tenemos muchas máquinas y las máquinas tienen diferentes velocidades y diferentes consumos? Para eso, vamos a utilizar el Stressometer que se hace con el Speedometer que ya vimos anteriormente como se hace. Este medidor lo que va a hacer, lo vamos a conectar, es mostrarnos la capacidad de nuestro sistema. Como ven, cuando yo lo miro, me dice que tengo en uso 128 unidades de estrés de 256 que tiene mi sistema. La verdad que es un bloque que se utiliza bastante, sobre todo, como ya les dije, cuando tenemos muchas máquinas conectadas y las máquinas funcionan a diferente velocidad. Y bueno, por último, tenemos los gadgets que serían los lentes de ingeniero que son los que estuve utilizando desde que empezamos. Que, bueno, se hacen con una lámina de oro que, lógicamente, la lámina de oro se hace utilizando la prensa mecánica. Y después tenemos la llave, la wrench, que también se hace con láminas de oro, una cráftea bastante simple y se utiliza para modificar parámetros de ciertos bloques, rotarlos de manera simple y quitarlos con facilidad. La siguiente fuente de energía que vamos a ver a continuación es el encased fan que se hace con estos materiales que ven acá, como ven, un andesite casing, un engranaje pequeño, una hélice que se hace con un lingote andesite y plaquitas de hierro que vamos a hacer utilizando nuestra primera máquina que anteriormente vimos, que era la prensa mecánica. Este bloque tiene bastantes funciones aparte de fuente de energía. En este caso, yo ahora les voy a mostrar la función que tiene como fuente de energía. Como ven, este bloque, por un lado, tiene el ventilador y por el otro lado tiene un rotor utilizando fuentes de calor. En este caso, estas son todas las fuentes que se pueden utilizar. La lava, el fuego, una fogata y un bloque de magma. Y sumado a una fuente de redstone, a una señal de redstone, perdón, por el lado del rotor nos va a entregar energía. Como ven, si yo le doy energía, le doy una señal de redstone, el rotor empieza a girar. En este caso, bueno, con cada fuente de energía me genera 64 unidades de estrés, que lógicamente es mucho menos que una rueda de agua en cuanto a potencia, pero el espacio que ocupa es mucho menor. Aparte del uso del ventilador como fuente de energía, vamos a ver que tiene varias funcionalidades. Como ven acá, yo tengo mi ventilador funcionando. Lo tengo conectado a una fuente, en este caso, a una fuente de energía creativa. Ustedes van a conectar por la parte de atrás el ventilador con otra fuente de energía, con sus ruedas de agua, con sus molinos de viento, con la fuente de energía que tengan. Y como ven acá, tengo un bloque que me pareció bastante interesante mostrárselos y que se usa bastante, que es la hair shift. este bloque lo que hace es invertir el sentido de giro de nuestro eje. Como ven ahora, el eje está girando en sentido antihorario, o sea, hacia el lado izquierdo. Y bueno, lógicamente, mi ventilador está expulsando aire. Si yo le doy una señal de redstone a este bloque, lo que va a hacer es invertir el giro del eje y como ven, ahora mi ventilador está haciendo la función contraria. Entonces, en vez de empujar ítems y entidades, lo que va a hacer es succionar ítems y entidades también. Una de las mecánicas interesantes que añade este mod con respecto al ventilador es este que estamos viendo acá. Cuando nosotros colocamos un bloque, en este caso, en la parte delantera del ventilador, con el ventilador funcionando en modo tirar aire, lo que vamos a obtener es varios tipos de procesos, ¿no? Varios tipos de... Vamos a poder realizar varios crafteos, varias operaciones en función del bloque que tenga adelante. Los bloques que puede tener adelante son la lava, el agua y el fuego. En el caso de la lava vamos a poder realizar... Bueno, les voy a mostrar porque son muchos los crafteos que hay. Como ven, puedo convertir... Tiene compatibilidad con otros mods. En este caso, bueno, me figura un crafteo que es de Refined Storage, pero tiene un montón de crafteos. Como ven, incluye crafteos de mods y de Minecraft Vanilla. El bloque de lava lo que nos va a ayudar es a realizar la función que realizaría, por ejemplo, un horno. Por ejemplo, en este caso, yo si lanzo uno de clay por la parte delantera. Como ven, las partículas de aire son color blancas por la parte en donde comienza a tirar aire el ventilador y como traspasan en bloque se convierten en partículas, en este caso, partículas de calor, quiero creer. Y bueno, como ven, realizó la operación de convertir uno de clay en un ladrillo. Después tenemos las recetas que tienen que ver con el tema del agua. Como ven, son varias. Generalmente se utiliza más para farmear materiales como ven en el caso del oro y en el caso de ciertos otros materiales. Yo había visto por acá, no sé, por ejemplo, la soul sand. Este que está bastante interesante. Puedo farmear, tengo un 12% de chance de obtener cuarzo y oro. Lo cual es bastante interesante ya que, por ejemplo, tenemos ahora en la última versión de juego un nuevo bioma en el nether que serían los soul sand valleys en donde tenemos una cantidad abundante de soul sand. Entonces, esta sería una manera interesante de farmear estos materiales que a veces es complicado conseguir y tenemos muchas recetas más. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar el concreto. Esta me pareció la verdad bastante interesante ya que, como saben, el tema del concreto en el Minecraft Vanilla es un poco complicado de farmear este material. Generalmente uno tiene que hacer una granja para poder hacer el concreto. Como saben, el concreto se craftea y después cuando entra en contacto con el agua obtenemos el bloque endurecido de concreto, el bloque final. Y, bueno, con este método podemos farmear en este caso el concreto de una manera mucho más sencilla. por último, tenemos la interacción con el fuego que esta interacción nos va a servir para cocinar todo tipo de comidas, grandes cantidades de comida también. En este caso, yo estoy usando un ítem pero ustedes pueden lanzar un stack y van a ver que lo cocina bastante rápido. Y, bueno, estas son las interacciones y las funcionalidades que tiene el encased fan. La tercera fuente de energía que vamos a ver es el molino de viento. Para realizar este molino de viento vamos a necesitar dos bloques nuevos que son el windmint bearing que se hace de esta manera. Se hace con un shaft alguna de estas piedras con una turntable que es una slab de madera y una shaft también. Y después vamos a necesitar un chasis radial que como ven se hace con madera y andesita. La verdad que los dos crafteos bastante simples. Para realizar nuestro molino vamos a tener que colocar primero nuestro windmill bearing como ven acá yo ya tengo colocado el mío está colocado con esta orientación ¿no? La parte que tiene como pegamento va mirando hacia adelante y en la parte delantera se coloca el chasis radial. Digamos que este bloque va a ser el que produzca la rotación y el bloque que va a sostener las aspas va a ser el chasis radial que es en donde vamos a colocar nuestras aspas las aspas de este molino la condición necesaria es que sean de lana ¿ok? Si o si vamos a tener que utilizar lana para hacer nuestro molino como ven yo ya tengo colocado dos aspas para colocar estos bloques vamos a necesitar super glue que sería super pegamento que se hace con slimeballs una plaquita de de iron y iron nugget una pepita de de iron para pegar nuestras aspas vamos a tener que colocar el pegamento en cada cara del bloque y vamos a colocar nuestras aspas esto es muy necesario que lo hagan ya que de esta manera le vamos a indicar a nuestro le vamos a indicar por decirlo de alguna manera al mod de que estos bloques están pegados al chasis radial entonces el mod va a poder interpretar cuando le demos funcionamiento al molino que esto es un multibloque o una estructura móvil como se llama en este mod una vez tengamos nuestros molinos ya hechos lo que vamos a hacer para colocarlos en funcionamiento es dirigirnos hacia el windmill bearing y darle clic derecho con la mano como ven cuando le damos clic el molino ya empieza a funcionar empieza a girar los bloques se empiezan a mover y si miramos el windmill bearing vamos a ver la capacidad que tiene el molino la cantidad de estrés units que abarca en este caso es de 512 y como se habrán dado cuenta hasta ahora es la fuente de energía que más genera de todas las fuentes de energía que hemos visto con respecto a la construcción de este molino para aumentar el rendimiento lo que vamos a hacer es aumentar la lana y el tamaño de las aspas como ven si yo le coloco dos bloques a cada lado de de estas aspas no tiene que ser necesariamente simétrico ya ustedes verán como lo hacen si quieren algo más estético o no como ven yo le coloqué lana y si yo ahora le doy arranque de nuevo pasó de generar 512 si no me equivoco a generar 1024 acabamos de duplicar el rendimiento de nuestro molino ok después lo que podemos hacer también es colocar otro tipo de bloques que también van a pasar a ser estructuras que se mueven por ejemplo le puedo colocar fences a mi molino si le coloco fences le puedo colocar vidrios por ejemplo si ven si le doy funcionamiento estos bloques se mueven junto con la estructura entonces ahí tienen una manera de decorar sus molinos tienen que tener en cuenta que estos bloques los bloques que no sean lana no van a aportar al rendimiento del molino ok entonces si quieren aumentar el rendimiento aumentan la cantidad de lana y el tamaño de las aspas lógicamente otra interacción que tenemos con el molino utilizando la range es el sentido hacia el que gira como ven si yo ahora le doy está girando en sentido horario y si le apunto con la range y le cambio el sentido cuando le doy va a girar en sentido antihorario antes de continuar con la cuarta y última fuente de energía les quería mostrar este bloque que ven acá que es el rotation speed controller es un bloque que anteriormente se los mencioné este bloque nos va a permitir regular a gusto la velocidad de nuestro sistema como ven tiene un crafteo más complejo utiliza un circuito integrado que utiliza crafters que ahora vamos a ver que es esto y utiliza materiales como el brass que también es un material que en este video vamos a estar viendo como se hace pero primero vamos a ver el funcionamiento de este bloque que considero que es bastante importante ya que como les mostré anteriormente para aumentar la velocidad de nuestro sistema utilizamos engranajes pequeños y grandes para poder aumentar la cadencia y poder alimentar nuestras máquinas y hacer que funcionen a más velocidad este bloque hace todo eso pero digamos resumido un solo bloque como ven yo tengo acá conectado mi molino de viento usando ejes y hairboxes la máquina se conecta mediante un eje y en la parte de arriba se coloca una cost wheel grande y como ven si yo miro a la máquina en la parte central tiene la velocidad en rpms y me dice scroll que es la rueda del ratón si yo le doy con la rueda del ratón hacia arriba me aumenta la velocidad como ven si le doy más y más y más aumenta la velocidad hasta el máximo que es 256 y si yo saco la energía de esta rueda que es el uso que tiene puedo conectar mi máquina por ejemplo vamos a conectar una prensa mecánica y como ven la prensa mecánica en función de la velocidad que recibe va a ser el consumo que tiene en este caso está colocado a 12 rpms y bueno la prensa mecánica va a tener un consumo de 96 unidades de estrés de mis 512 que genera mi molino ahora fíjense que es lo que pasa cuando empieza a aumentar la velocidad como ven ahora la aumente a 16 y consume la prensa mecánica 128 pero claro si yo le coloco un lingote en la parte de abajo como ven ahora funciona una velocidad moderada pero si le aumento la velocidad supongamos a 48 y hago la misma operación la realiza de una de una manera mucho más eficiente y más rápida esto cuando tengamos cuando veamos el tema de las cintas transportadoras vamos a ver que en ciertas máquinas es bastante importante el tema de la velocidad y ahora como ven si aumento a 64 rpms el consumo va a ser de 512 ahora estoy consumiendo literalmente toda la capacidad de mi sistema si yo por ejemplo le conecto uno de estos medidores que ya vimos anteriormente tengo 0 unidades de 512 o sea está al 100% mi sistema si lógicamente le doy más velocidad esto no va a funcionar y se va a frenar entonces vamos a tener que disminuir la velocidad para poder hacer que nuestro sistema funcione y bueno este es el comportamiento básico de este bloque que la verdad es un bloque que vale la pena que sepan que está y como funciona porque se utiliza bastante ahora vamos a ver la cuarta y la última fuente de energía que nos ofrece este mod estamos hablando del furnace engine y de la flywheel estos son dos bloques que funcionan en conjunto ambos bloques se hacen con brass que es un material que en breve vamos a ver como se hace y también hace el uso de los mechanical crafters que también vamos a estar viendo como se hacen y como funcionan en este mismo video para hacer funcionar estos dos bloques vamos a tener que colocar primero el furnace engine en un horno puede ser cualquier tipo de horno puede ser un horno común puede ser un blast furnace como voy a usar yo en este caso o puede ser el horno que se utiliza para las comidas que se llama smoker si no me equivoco y lo que vamos a hacer es colocar el furnace engine en uno de los dos lados y dejando un bloque de separación vamos a colocar la flywheel y como ven cuando yo coloco la flywheel ya se auto detecta el multibloque y esto ya está listo para funcionar lo que nos resta es colocar algo dentro del horno para que se produzca la combustión y esto comience a funcionar como ven esta fuente de energía genera una barbaridad de stress units tiene una capacidad que es ridícula tiene 32.700 yo quiero creer que esto en un futuro la gente que hace el mod lo va a cambiar porque es demasiado pasamos de un molino básico que tenía una cantidad de mil o dos mil quizás a 32.000 entiendo que lógicamente esta es la mejor fuente de energía que hay es como la fuente de energía ultimate que es la más complicada de hacer que realmente no es tan complicada ya vamos a ver como se hacen los materiales como se craftean y se van a dar cuenta que no es tan complicado como parece pero bueno esto es una es simplemente una observación sobre esta fuente de energía y bueno a continuación a continuación vamos a ver como se realiza el brass o el latón que es este material que tengo acá en la mano como ya han visto este material se usa para varios de los crafteos que que venimos viendo así que vamos a ver como se hace para hacer este material vamos a necesitar este bloque que viene acá que es una millstone que se hace de la siguiente manera como es bastante simple de hacer esta millstone va a recibir energía energía rotativa ¿no? mediante una una coswheel o un engranaje pequeño ¿si? a diferencia de las máquinas por ejemplo la prensa mecánica que simplemente utiliza un eje en este caso bueno esta máquina utiliza un engranaje pequeño como ven acá yo tengo mi fuente de energía ustedes como ya les dije utilizarán sus molinos sus fuentes de energía como la rueda de agua etcétera etcétera para hacer para hacer el brass vamos a necesitar zinc y copper estos materiales los vamos a ingresar a la millstone mediante un hopper entonces yo por ejemplo ahorro copper lo ingreso y después coloco el zinc como ven va a empezar a hacer una animación y lo que va a hacer es nos va a entregar el material picado el material molido para sacar el material se hace de manera manual entonces le tenemos que dar clic derecho con nada en la mano y como ven expulso el copper y el zinc molido una vez teniendo nuestro zinc y nuestro copper molido vamos a necesitar una nueva máquina esa máquina es la mechanical mixer o el mezclador mecánico esta máquina se hace de la siguiente manera como ven bastante simple el crafteo utiliza esta paletita mezcladora que se hace con placas de hierro que ya vimos que la placa de hierro se hacen con la prensa mecánica así que para hacer esta máquina vamos a necesitar antes tener la prensa mecánica ya en funcionamiento y bueno una característica de esta máquina es que necesita de cierta velocidad para funcionar como ven yo acá le estoy dando una velocidad de 32 rpm pero fíjense lo que pasa si le doy una velocidad menor como ven me sale un cartel que como requerimiento necesita determinada velocidad para funcionar la velocidad es de 30 ok entonces si yo la coloco a 30 rpm como ven ya no me tira más la alerta ese warning ese cartel ya no me lo tira más y si yo ahora coloco los ingredientes correctos la máquina debería funcionar como ven esta máquina al igual que la millstone utiliza un engranaje pequeño por el lateral para recibir la energía para poder realizar nuestro brass y mezclar nuestros ingredientes vamos a necesitar un basing que sería como una especie de cauldron como una olla donde vamos a mezclar nuestros ingredientes se hace de la siguiente manera como ven bastante simple y vamos a necesitar un blaze burner que se hace de la siguiente manera como ven también tiene un crafteo bien sencillo para hacer que este blaze burner funcione vamos a tener que ir primero al nether ok vamos a tener que dirigirnos al nether con este bloque y capturar un blaze eso es bastante simple buscamos una fortaleza y cuando conseguimos dar con un blaze simplemente nos acercamos le damos clic derecho y vamos a capturar el blaze adentro del burner del quemador y vamos a obtener este quemador de acá que tiene como ven la cabeza del blaze en la parte de adentro una vez teniendo ya todo esto estamos completamente aptos para realizar finalmente el brass para realizar el brass lo que vamos a tener que hacer es primero colocar algún combustible en nuestro burner esto es muy importante vamos a utilizar por ejemplo carbón le damos clic derecho y como ven ahora el quemador está dándole temperatura a nuestro base sino nuestro contenedor y lo que vamos a hacer es colocar en la parte de adentro del contenedor el zinc molido y el cobre y como ven nuestra máquina va a bajar y va a hacernos el brass después este brass lo que tenemos que hacer es colocarlo en un horno y vamos a obtener finalmente nuestro lingote de brass con el que vamos a realizar nuevos crafteos el próximo bloque que vamos a ver se llama mechanical crafter y es un bloque que es necesario que sepan cómo funciona porque hay crafteos que sí o sí se realizan utilizando este bloque como ven el crafteo utiliza brass que anteriormente ya les enseñé cómo conseguir este material y vamos a ver que tenemos un nuevo material también acá que se llama el tubo de electrón este material se hace con esto de acá que es un también un material nuevo que añade el mod que se llama cuarzo rosa pulido en este caso para hacer este material vamos a necesitar hacer cuarzo rosa que este cuarzo rosa se hace con redstone y cuarzo de minecraft vanilla y vamos a necesitar sandpaper que sería básicamente lo que conocemos como una lija que se hace con un papel y con arena bastante simple el crafteo como hacemos la digamos el cristal de cuarzo pulido como ven acá ya tenemos un indicio de cómo se hace hay dos maneras de hacerlo la primera es nos colocamos el cristal en una mano si lo colocamos acá en una mano y en la otra mano nos colocamos el papel de lija y le damos a clic derecho como ven lo que hace es consume el cristal de cuarzo y me da el cristal el material ya procesado ya lijado ya pulido y la otra manera es lanzar el cristal al piso y darle clic derecho y va a realizar el mismo proceso de esta manera hacemos este material para realizar el tubo de electrón con estos dos materiales que ya sabemos de sobra cómo se hacen bueno cómo es el funcionamiento de estos bloques acá yo les voy a mostrar un ejemplo bastante simple pero ustedes tienen que entender que van a haber crafteos que van a tener que realizar como por ejemplo las crashing wheels probablemente les ponga en pantalla para que vean un poco cómo es el tamaño o cómo está distribuido el tema de estos bloques un ejemplo serían las crashing wheels o el circuito integrado que se utiliza para hacer el regulador de velocidad esos crafteos sí o sí requieren del uso de estos bloques entonces no queda otra que aprender cómo se usa una vez tenemos nuestros mechanical crafters lo que vamos a hacer es colocarlos los colocamos y le vamos a entregar algún tipo de de energía rotativa no en este caso bueno yo tengo mi motor creativo y le puedo dar energía como ven en este caso estos crafters con que sólo coloquemos un engranaje pequeño ya le damos energía a todos los que tengamos colocados para realizar nuestro primer crafteo automatizado vamos a necesitar sí o sí una branch con la branch le vamos a dar dirección al crafteo y le vamos a indicar la salida al crafteo entonces el crafteo que vamos a realizar va a ser el crafteo del pan estos bloques ustedes lo van a utilizar lógicamente para realizar crafteos como la crashing wheel que es un bloque que añade este mod que sí o sí precisa de estos crafters para realizarlo porque es un crafteo muy grande probablemente les esté colocando en pantalla para que lo vean después otro crafteo por ejemplo sería el circuito integrado que sí o sí necesitan crafter hay varios crafteos que sí o sí van a necesitar esto para realizarlo pero aparte de esos crafteos ustedes pueden realizar cualquier crafteo que exista en el juego usando estos bloques en este caso bueno yo les voy a enseñar a hacer la automatización del pan para configurar esto van a necesitar una wrench que ya vimos anteriormente como se hace y lo que vamos a hacer es le vamos a ir dando click y como ven tiene una flechita cada bloque lo que vamos a hacer con esto es redireccionar hacia donde va a estar la salida del crafteo entonces lo que vamos a hacer es vamos a redireccionar el izquierdo y el derecho hacia el centro y el que está en el centro lo vamos a redireccionar hacia abajo lo que va a suceder cuando ponga trigo en cada uno de estos crafters es que el crafteo se va a dirigir al medio se va a efectuar en el medio y se va a almacenar va a salir hacia la parte de abajo y se va a almacenar en esta caja acá pueden colocar un cofre algo en donde lo pueden almacenar y si no colocan nada el crafteo simplemente va a caer en el piso entonces fíjense lo que sucede si yo coloco 3D trio el trio se va a dirigir hacia el medio se va a efectuar el crafteo del pan y el pan va a entrar en la caja también lo que pueden hacer para automatizar más aún este proceso es utilizar hoppers ya que los hoppers se pueden conectar a los crafters entonces de esta manera podemos distribuir el trio y realizar nuestro crafteo de manera automática también recordemos que si aumentamos la velocidad rotacional de nuestro sistema la velocidad del crafteo también va a aumentar pero claro también cada bloque cada crafter va a tener un consumo más elevado así que bueno esta es la manera de utilizar los crafters y realizar crafteos automáticos bueno ahora vamos a ver todo lo que está relacionado con el tema de transportar ítems en este mod vamos a ver los métodos que tenemos para transportar los ítems como dividir como separar los ítems y todo eso para empezar lo más básico que vamos a poder hacer es la mechanical belt que se hace con dryed kelp bastante sencillo el crafteo está bastante bueno me parece un buen uso el uso de la kelp para hacer esto me parece bastante creativo para poder usar estas cintas transportadoras vamos a necesitar shafts que ya vimos que son funcionan como ejes básicamente y bueno para colocar una cinta transportadora en este caso bueno yo tengo acá mi fuente rotativa hay un motorcito por la parte de atrás de esto para colocar la cinta transportadora simplemente le damos clic y como ven nos van a salir unas partículas rojas y bueno lo conectamos a otro a otro eje lógicamente la rotación de este eje se va a ver reflejada en este otro eje o sea no es necesario que este eje tenga rotación cuando este eje ya le está transmitiendo la rotación este sería el principio básico para transportar ítems después tenemos los funnels que tenemos para empezar el funnel básico que se hace con andesite como ven es muy muy simple de hacer y después tenemos el brass funnel que se hace lógicamente con brass y con un tubo electrón ya un poco más caro la diferencia entre estos dos es que el de andesite no tiene filtro y el de brass si tiene filtro por el resto cumplen exactamente la misma función para utilizar este bloque este bloque se utiliza en un puede ser utilizado en una crate en un cofre en algo que contenga ítems le vamos a dar por ejemplo acá yo tengo un cofre shift click y como ven el bloque se coloca por cierto si este bloque en la parte de abajo no tiene nada como ven yo voy a quitar la cinta cuando ven cuando lo coloco queda con esta forma eso pasa porque en la parte de abajo no hay ninguna cinta transportadora como ven cuando yo coloco la cinta transportadora se hace el multibloque entonces la función de esto es que si yo coloco un ítem acá adentro como ven lo saca dentro del cofre y la diferencia entre este y el otro es que con uno puedo filtrar lo que quiero sacar por ejemplo si le digo que lo único que quiero sacar es esta piedra esta limestone yo coloco una cinta transportadora y coloco la limestone va a respetar el filtro y va a sacar la limestone y como ven en este lado lo que hace es ingresar al cofre mediante la cinta transportadora el ítem bueno ahora que ya vimos el concepto de transporte de ítems básicos de un punto a a un punto b vamos a dar un paso más y vamos a ver algo un poco más complejo que es como filtrar ítems para filtrar nuestros ítems tenemos este bloque acá que es un brass tunnel ok este bloque lo que nos va a permitir aparte de rellenar por ejemplo un hueco para que se vea más bonito el pase el transporte de un ítem a través de un hueco en la pared aparte de esa función que tiene que es meramente visual nos va a permitir filtrar ítems para filtrar ítems lo que vamos a hacer es como ven acá yo tengo un poco de lava vamos a hacer un ejemplo vamos a colocar una cinta transportadora acá de esta manera de hecho vamos a colocarla hasta ahí y ahora lo que vamos a hacer en este caso fíjense lo que voy a hacer yo antes de colocar un motor para hacer girar todo este mecanismo lo que voy a hacer es colocar una caja de engranaje esta es una hairbox y voy a utilizar un eje para transferirle la energía rotativa a la a la cinta transportadora entonces de esta manera no tengo que enchufar ningún motor ni ni andar haciendo ningún ningún tipo de de mecanismo extraño ni nada entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a colocar en esta intersección el brass tunnel y como ven el brass tunnel tiene tiene tres entradas y salidas por decirlo de alguna manera si lo queremos ver de esa forma con este bloque de acá vamos a poder filtrar a gusto los ítems que queramos por ejemplo vamos a agarrar por ejemplo wax saplings y spruce saplings lo que yo quiero hacer por ejemplo se me ocurre es hacer que las wax saplings se almacenen en ese cofre y quiero que las spruce saplings simplemente vengan y caigan a la lava porque no me gustan entonces lo que yo puedo hacer es decirle que por este lado simplemente salgan las spruce saplings entonces ya haciendo esto automáticamente puedo hacer que cualquier ítem pase derecho y se almacene en el cofre y que este ítem en específico simplemente caiga en la lava entonces si yo coloco ambos stacks en en el cofre como ven se separan en la intersección en donde está colocado el brass tunnel y los ítems que no me interesan simplemente son eliminados o redireccionados también vamos a poder modificar las preferencias de filtrado de nuestro brass tunnel utilizando una wrench para hacer eso nos acercamos por la parte de arriba y como ven nos sale un cuadro con los modos que trae alguno de los modos es por ejemplo tiene el modo round robin que lo que hace es filtrar un ítem sí y un ítem no por ejemplo si yo le lanzo varios ítems van a ver que va a ir uno hacia acá uno hacia allá uno hacia acá otro hacia allá después tenemos el modo tiene varios modos si esto después simplemente lo exploran después está el modo simplemente split que lo que hace es separar por ejemplo si yo le meto 30 ítems acá de golpe lo que va a hacer es mandar 15 ítems de un lado y 15 ítems del otro si vemos acá hay 15 ítems y bueno de esta manera vamos a poder modificar las preferencias de filtrado de nuestro brass tunnel una manera alternativa que vamos a tener de transportar nuestros ítems o redireccionarlos mejor dicho va a ser a través del uso de un brazo mecánico el brazo mecánico es un ítem bastante interesante y bastante avanzado que bueno como ven este es el crafteo ya todo esto deberíamos de saber hacerlo si estamos en este punto del video y bueno como cuál es la característica de este bloque las características es que interactúa con determinados bloques y determinadas cosas por ejemplo en este caso nos dice que interactúa con mechanical crafters que es lo que vimos anteriormente nos va a servir para automatizar eso interactúa con cintas transportadoras con depots que es un bloque que vamos a ver más adelante con funnels etcétera etcétera si para colocar esta máquina en funcionamiento como ven si yo la coloco esta máquina recibe energía por el costado con un engranaje pequeño como ya hemos visto en algunas otras máquinas entonces si yo coloco el brazo acá como ven empieza a girar y ya tiene energía pero bueno me está me está dando una advertencia de que el brazo todavía no recibió ningún tipo de instrucción y que lógicamente no va a funcionar porque no no le hemos indicado qué es lo que queremos que haga para indicarle de dónde tienen que tomar el ítem y a dónde lo tiene que colocar nos tenemos que colocar el brazo mecánico en la mano y le vamos a dar shift click en este caso a la cinta transportadora el cuadro celeste es de dónde va a tomar el ítem y el cuadro amarillo es donde lo va a colocar en este caso yo quiero que tome un ítem de esta cinta y que lo coloque en esta otra cinta transportadora entonces una vez seleccionado el input y el output vamos a colocar el brazo mecánico y ya estaría listo para funcionar si yo por ejemplo le empiezo a dropear ítems vamos a ver que el brazo va a tomar el ítem y lo va a recolocar de esa cinta a esta como ven hay ciertos hay ciertas veces que el brazo deja pasar los ítems la verdad que no le sabría decir si esto es un tema yo quiero creer que es una cuestión de que como es la última versión que se ha sacado del mod y es una característica bastante nueva todavía no funciona como debería también es cierto que tenemos que colocarle menos velocidad a la cinta transportadora para que le dé tiempo al brazo a piquear el ítem entonces puede que le suceda que algún ítem se pase y el brazo no lo no lo tome de un lado como ven ahí se le pasa un ítem pero bueno esto también es muy dependiente de la velocidad de la cinta transportadora y de la velocidad a la que esté trabajando el brazo mecánico de todas maneras es una forma muy interesante de recolocar ítems por último les voy a enseñar una manera bastante interesante de transportar los ítems de manera vertical utilizando un ventilador como ven acá yo tenía preparado esto esto usa un bloque de estos que es un chute sería básicamente lo mismo que un hopper como ven si yo lo coloco en la parte superior de un cofre y le lanzo un ítem hace exactamente la misma función que un hopper y como ven acá yo lo tengo redireccionado hacia arriba y tengo colocado un fan un ventilador que lo que está haciendo es succionar desde desde la parte de arriba está succionando y lo que hace es succionar todos los ítems que caen acá entonces si yo por ejemplo acá yo preparé para que vean cómo funciona en tiempo real si yo coloco ítems en esta cinta transportadora y los ítems caen acá lo que va a suceder es que va a empezar a succionar ítem por ítem lo va a subir y como ven yo tengo un funnel conectado que lo que va a hacer es sacar el ítem y colocarlo en el cofre para hacer esto que está acá simplemente tienen que colocar estos este bloque estos jutes y por ejemplo en este caso tiene tiene dos y para hacer lo que se redireccione simplemente lo conectan del lado derecho y ahí ya lo pueden ir redireccionando la cantidad que quieran lo que no pueden hacer es colocar uno de cada lado de momento la característica para que se expliten los ítems no está colocada en el mod así que ya veremos en un futuro cómo funciona y para colocar esta parte de acá que es como una ventanita simplemente le damos clic con la branch y se coloca después en la parte de arriba como ven hay un ventilador colocado que simplemente se coloca arriba como ven el ventilador está en la parte de abajo y el rotor está en la parte de arriba y lo que hice ahí arriba simplemente es colocarlo en un motor que gira de manera inversa y lo que hace en vez de empujar aire es succionar aire ¿sí? y después bueno lógicamente le coloco un brass funnel que ya hemos visto cómo funciona y lo que hace es tomar el ítem lo succiona se lo lleva por el funnel y lo almacena finalmente en el cofre de esta manera vamos a poder transportar ítems de manera vertical ahora vamos a hablar un poco de redstone que es lo que nos añade que es lo que nos ofrece este mod con respecto a la redstone es esto que tenemos acá enfrente para empezar tenemos la palanca análoga que nos va a permitir dar una determinada fuerza de redstone como ven si le damos clic acá bueno me muestra la fuerza me muestra uno de 15 porque estoy usando los lentes si no lo estuviese usando no me muestra nada si le doy clic va pasando de uno en uno y si quiero volver la palanca tengo que apretar shift clic y vamos a volverla hacia atrás después tenemos algo que esto la verdad es muy interesante muy fácil de usar y me gusta mucho que es la redstone inalámbrica como ven nos añade esta especie de de router de modem inalámbrico que se hace con brass bastante bastante simple el crafteo que nos va a permitir enviar señal de redstone de manera inalámbrica si ahora ahora les voy a mostrar cómo funciona antes vamos a ver estos bloques tenemos el powerhead toggle latch que lo que hace es cumplir la función de un repetidor pero utiliza una lever entonces si nosotros por ejemplo le damos una señal de redstone lo que va a hacer es va a recibir la señal de redstone y va a quedar activado y si le damos otra señal de redstone lo que va a hacer es recibir la señal de redstone mandarla y se va a quedar desactivado la verdad que yo no soy muy acá muy fanático de la redstone pero me doy cuenta que este bloque está interesante es fácil de entender y se me ocurren ciertos ciertos mecanismos en donde lo puedo utilizar y después por este lado tenemos un repetidor que es ajustable que nos permite básicamente ajustar desde ticks que sería la unidad más pequeña de minecraft en cuanto a tiempo hasta segundos y hasta minutos el máximo que nos deja es si no me equivoco 30 minutos como ya sabemos el tema de los repetidores en este juego de manera vanila si queremos hacer un reloj tenemos que poner un repetidor tras repetidor para llegar a la cantidad de ticks o segundos o minutos que precisamos con este con este bloque ya solucionamos todo ese problema así entonces como ven acá bueno tengo preparado un mecanismo tengo una lámpara de redstone y esto que es el reloj de nixie perdón el tubo de nixie que esto lo que simplemente hace es mostrar la señal de la redstone como ven si le doy señal me muestra el máximo que es 15 tengo entendido y bueno vamos a ver como funciona la redstone inalámbrica para hacer que esto funcione vamos a necesitar lógicamente un input y un output que de hecho nos da dos cuando los crafteamos nos da dos dispositivos y lo que hay que hacer simplemente es colocar uno colocamos el otro y le tenemos que colocar una frecuencia con un bloque si entonces por ejemplo en frecuencia 1 le colocamos este bloque de concreto y acá en frecuencia 1 le colocamos también el mismo bloque de concreto ahora le tenemos que señalizar cual va a ser el que va a enviar y cual va a ser el que va a recibir la señal eso es muy simple en este caso yo quiero que este sea el que reciba la señal entonces me paro y le doy shift clic y como ven le sale una antenita y esto básicamente me indica que va a ser el receptor entonces si yo ahora mando señal mediante la palanca como ven ahí le di señal recibió la señal de redstone de manera inalámbrica le dio energía al repetidor el repetidor le dio energía al switch este y ahora cuando yo le deje de dar energía esto va a quedar prendido por este bloque si entonces si yo lo apago como ven se le fue la señal pero esto quedó prendido si yo ahora nuevamente le doy señal lo que va a hacer es enviar una señal más y va a quedar apagado como ven le doy señal el switch este se apagó y si yo ahora le quito la señal va a quedar completamente apagado la verdad que está bastante interesante el tema de la redstone yo no sé mucho de redstone pero supongo que a la gente que le gusta el tema de la redstone esto le va le va a parecer un algo bastante útil ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de transporte de líquidos no es mucho lo que hay para ver acá y es bastante simple así que vamos a ir bastante rápido tenemos vamos a empezar de izquierda a derecha tenemos varios bloques tenemos para empezar la bomba mecánica que se hace de la siguiente manera se hace con un con un caño de estos de líquidos y un engranaje el caño de líquidos se hace todo con cobre básicamente y bueno la función que hace es transportar líquidos de un lugar a otro haciendo uso de la energía rotativa la energía mecánica como ven acá yo tengo mi fuente de agua tengo una tubería tengo la bomba esta mecánica y está todo conectado a un tanque de fluidos tanque fluidos se hace con vidrio y estos bloques de de cobre la verdad que bastante simple los crafteos no hay no hay mucho que mirar acá y para que esto funcione como les dije hay que darle energía rotativa yo acá con mi motor le voy a dar energía fíjense lo que sucede acá si yo le doy energía negativa lo que va a hacer es sacar líquido como ven estas flechitas me están indicando que la bomba está sacando desde acá que obviamente no hay nada está sacando hacia afuera también podemos utilizar la bomba para sacar líquidos de un lugar en donde tenemos almacenado no solo para extraer desde el overworld para almacenar en este caso va a funcionar al revés esto para poder bombear el líquido como ven ahora que invertí el giro empezó a bombear el agua y el agua va a empezar a almacenarse en este tanque de líquidos si yo aumento la velocidad de esto también va a aumentar considerablemente la velocidad a la que va a empezar a llenar este tanque de líquidos bueno por otro lado tenemos la válvula de fluidos que básicamente lo que hace es prevenir que el líquido pase de un lugar al otro mediante el uso manual de una válvula de mano que sería esta que ven acá como ven la válvula tiene que estar conectada por la parte de abajo o por la parte de arriba que es por donde tiene el eje en este caso está conectada en la parte de abajo para hacer que esto funcione le vamos a dar shift click como ven si yo le doy shift click lo abre y si le doy click sin aprestar el shift lo que hace es lo cierra básicamente esto es lo que nosotros conocemos como una llave de paso que previene que tal líquido pase hacia otro tanque o en este caso hacia un spot este bloque acá lo que hace es cumplir la función de rellenar ítems o hacer ciertas recetas si yo le doy a uso van a poder ver las recetas que hay por ejemplo la torta de blaze se hace con lava y usa este recipiente podemos hacer el el té del constructor hay varios crafteos hay muchos crafteos si esto yo la verdad no los vi todos pero como ven se puede utilizar miel hay un montón de crafteos por ejemplo este está interesante con uno de dirt podemos hacer un bloque de grass de hecho lo vamos a probar ahora vamos a vamos a activar esta segunda bomba voy a frenar esta bomba de acá porque la verdad ya está ya se llenó el tanque de líquido y acá como ven tengo colocado otra otra bomba de agua para sacar el líquido de acá hacia hacia el spot de este hacia la máquina esta que lo que hace es rellenar entonces lo que voy a hacer es activar esto como ven empieza a bombear líquido pero no entra líquido porque está la llave de paso esta que está bloqueando entonces lo que vamos a hacer es girarla y esto debería empezar a llenarse como ven ahí se llenó para que este bloque funcione en la parte de abajo necesita sí o sí tener un depot que es el bloque con el que interactúo este bloque es bastante fácil de hacer y este otro también como ven se hace con un tanque que es bastante fácil los crafteditos y vamos a probar la receta esa vamos a colocarle un bloque de dirt y como ven le coloco un bloque de dirt le da con el agua y me convierte el bloque de dirt en glass block si no me equivoco también si le coloco un balde debería de rellenarlo y bueno esto es el esto es el transporte y el uso de de líquidos que nos ofrece este mod bueno por último vamos a hablar un poco sobre este bloque que vemos acá el sticking mechanical piston y las estructuras móviles yo acá les preparé un ejemplo para que vean como luce una estructura móvil usando este bloque de acá esta es la estructura como ven yo le doy a la palanca y levanta por completo la estructura incluyendo los vidrios y todo la verdad que esto es bastante impresionante lo que se puede hacer con este mod esta es una una de las características que tiene este mod el tema de las estructuras móviles que nos van a permitir a realizar cosas muy increíbles en este caso esta estructura está usando este bloque que vemos acá el pistón que se hace de la siguiente manera se hace haciendo el pistón común y bueno después se usa el pistón común con un slimeball y obtenemos el sticky piston el funcionamiento de este bloque es el siguiente mediante la energía que le que le demos en este caso bueno yo le coloqué una palanquita para una crank que sería como una palanca manual para que vean el ejemplo pero si utilizan no sé un encased fan para darle energía el pistón va a moverse hacia arriba y después le invierten en este caso con una hair shift como ya les mostré le invierten el giro del eje y lo que van a hacer es retraer el pistón si queremos que este pistón vaya más lejos lo que hay que hacer es colocar por la parte de abajo un palo de estos de un extensor que es fácil de hacer como en sí yo le coloco otro más lo que va a suceder es que esto se va a estirar aún más bastante simple el funcionamiento después con respecto a la multistructura como es en este caso como él se mueve todo completo lo que necesitamos usar sí o sí de manera obligatoria es el superpeamento todos estos bloques están pegados con superpeamento como anteriormente les dije con el tema del molino de viento el superpeamento se utiliza para pegar no sólo para pegar a nivel visual los bloques se utiliza para indicarle al mod de que todos estos bloques se van a convertir en una estructura móvil entonces cuando nosotros utilizamos este bloque que nos permite justamente empujar una estructura móvil lo que hace el mod es reconocer esto como estructura y cuando le aplicamos rotación al bloque que empuja lo que hace es mueve la estructura completa está bien interesante me gustaría explicarlo mucho más a fondo lógicamente no lo voy a hacer en este video porque ya es demasiado largo pero bueno si están viendo este video probablemente en la descripción tengan links para ver cómo hacer ciertas máquinas ciertas estructuras móviles o granjas con estos bloques que les voy a mostrar a continuación o si no el video este va a estar colocado en una playlist para que no tengan que ir a buscar a otro lado estos bloques que tenemos acá vendrían siendo como cabezales que vamos a poder utilizar en conjunción con este bloc para poder interactuar con nuestro mundo de minecraft si tenemos este bloque acá que es el mechanical plows que nos va a permitir quitar bloques con los que no se puede colisionar por ejemplo capas de nieve o antorchas después tenemos el el mechanical harvester que esto nos sirve básicamente para cosechar nuestros cultivos y automatizar ya van a ver que se pueden hacer cosas increíbles con esto se pueden automatizar granjas es muy muy interesante esto después tenemos la sierra mecánica que básicamente lo que hace es cortar madera si yo le coloco madera como ven la corta y después tenemos el drill que básicamente taladra cualquier tipo de bloque por último tenemos el deployer que es uno de los bloques más interesantes ya que lo que hace es interactuar con nuestro mundo de minecraft con sí con nuestro nuestro ambiente y tiene las mismas puede realizar las mismas acciones que puede realizar un jugador de minecraft como nosotros en este caso como ven yo lo configure para que active y desactive una palanca este bloque específicamente necesita tener una distancia de dos bloques para poder interactuar con lo que esté interactuando otro ejemplo que les puedo dar de esto es que le pueden colocar un pico en la mano y pueden hacer que pique automáticamente un bloque o le pueden colocar bone mill para que haga crecer un árbol la verdad que si tienen imaginación este mod es increíble la verdad que no tiene casi límites es una cosa de locos este mod y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado espero que la información les haya sido muy útil ya que no hay mucha información sobre este mod que se ha actualizado recientemente y nada gracias por ver el video que se ha actualizado y nada